Esta acción de la policía estatal es muy importante por el decomiso que hacen, el que tú mencionas y todo lo que implica esto. Yo lo celebro como tal, la acción misma es reconocible, pero veo una característica. La policía estatal está deteniendo no a los narcomenudistas, sino a los distribuidores de la droga en Puebla y pronto van a caer los que traigan la droga a Puebla.